En esta segunda parte de esta semana que estamos dedicando a las mujeres que fueron auditoras en el Concilio Vaticano II, nos vamos a detener en la figura de una de ellas, la española Pilar Bellosillo, y como acompañamiento, las lecturas y el material para trabajo van a tener tres textos. Un primer texto es de uno de los grandes especialistas del Concilio, Santiago Madrigal, que en uno de sus libros dedica un capítulo a la figura de Pilar Bellosillo. Y como siempre solemos decir, lo mejor es dar la palabra a los protagonistas, los otros dos textos son textos de la propia Pilar Bellosillo. Un texto del año 1984 a los 20 años del Concilio, cuando en un libro homenaje al Cardenal Tarancón, que fue una figura clave en la Iglesia Española de la Transición, ella hace una contribución titulada El Concilio. Y el otro texto está escrito tres años después, en 1987, y es un texto que ella lo titula Un segundo Pentecostés, título que se inspira en una experiencia que ella vive con el Cardenal Suenens, que fue una de las figuras relevantes en el Concilio Vaticano II, en el marco de un encuentro en el que se afirmó que la gran conquista del Concilio fue recuperar la Iglesia del primer Pentecostés. Bueno, Pilar Bellosillo se incorpora al Concilio, como ya habrán visto en las sesiones anteriores, como el resto de mujeres, al comienzo de la tercera sesión conciliar. Y lo va a hacer junto con otra española, una religiosa, Cristina Estrada, que es en ese momento general de las esclavas del Sagrado Corazón. Ambas mujeres, una religiosa y una laica, representan el perfil de las mujeres que fueron llamadas al aula conciliar. Mujeres que desempeñan altos cargos en movimientos seglares, como es el caso de Pilar Bellosillo, o de las órdenes religiosas, como es el caso de Cristina Estrada. Bueno, Pilar, de ese modo, encarna, de alguna manera, todo ese movimiento de renovación del laicado, que ha ido cristalizando ya en las décadas anteriores al Concilio, y que, junto con otros movimientos, el movimiento de renovación bíblica, renovación patrística, litúrgica, o el naciente movimiento ecuménico, que se ha empezado ya a fraguar desde comienzos del siglo XX, habían sido un potente y un fuerte fermento renovador de la vida eclesial en esas décadas anteriores al Concilio. Cuando llega al Concilio, Pilar Bellosillo tiene ya una larga trayectoria a sus espaldas de vida eclesial. Ella ya, desde bien jovencita, se ha incorporado a la Acción Católica, que es en ese movimiento de renovación del laicado uno de los movimientos potentes en la Iglesia. En 1940, al año siguiente de concluir en España la Guerra Civil, Pilar es nombrada presidenta nacional de las Jóvenes de Acción Católica, y de ahí, en 1952, ella ha pasado a liderar y a presidir el Consejo Superior de Mujeres de la Acción Católica. La rama femenina de Acción Católica, que es miembro de otra organización, la UMOF, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, que es una organización que está presente en diversos organismos de Naciones Unidas, en la UNESCO, en la FAO, en UNICEF. Esto, para Pilar, va a ser una experiencia que le va a abrir a una dimensión nueva, primero a la dimensión internacional, en esa España de la posguerra, y luego al contacto con una realidad muy diversa y de la situación de las mujeres en todo el mundo y de situaciones sociales para ella hasta ese momento desconocidas. Y ella va a hablar mucho de la riqueza que supuso todas esas experiencias de viajes internacionales. Durante esta época, ella pone en marcha tres iniciativas en España. Una es la creación de centros de formación familiar y social, que son unos centros dirigidos a mujeres rurales y de medios populares con la idea de que ellas vayan mejorando su formación, darles unas herramientas para que tengan una mejor formación y, sobre todo, ella piensa en ese contexto de grandes transformaciones para que vayan estando capacitadas para asumir los nuevos roles que la mujer tiene que ir adquiriendo en la Iglesia y en la sociedad. En segundo lugar, el lanzamiento de la campaña contra el hambre, de Manos Unidas, que hoy por hoy sigue siendo una organización muy potente. En el año 2010 recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia y lo que ella llamó las semanas sin pacto, que eran como unas semanas de una formación intensa dirigidas a superar, es una vivencia más individualista de la fe y darle una dimensión social. En todos estos proyectos, ella tiene muy claro un objetivo y es que hay que sensibilizar a las mujeres para esa nueva dimensión que está llamada a adquirir su presencia y su papel tanto en la Iglesia como en la sociedad. Cuando Pilar llega al concilio, ya digo, con todo ese bagaje, a las auditoras del concilio les ofrecen que se incorporen en las comisiones de trabajo que prefieran o que les parezcan más adecuadas con su trayectoria. Pilar elige dos comisiones, la comisión de apostolado seglar y la comisión que está elaborando el llamado esquema 13 del que brotará la constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo. De la experiencia en el concilio, aquí no me voy a detener porque sobre esa experiencia son los dos textos de Pilar donde ella explica lo que supuso para ella el concilio, esa experiencia, lo que implicó de renovación, lo que implicó también de una tarea muy ilusionante, pero también de mucho trabajo. Ella tiene miedo, así lo confiesa a dos cosas, al latín, a desempolvar el latín que ella maneja a lo mejor con más dificultad y a la teología, pero para ella es una experiencia tremendamente rica. Tras el concilio, Pilar Bellosillo siguió desarrollando una gran labor eclesial. Fue presidenta poco después de terminar el concilio, ya en 1965, la eligen presidenta de la OMOF, de esta organización mundial, de organizaciones femeninas católicas y es una organización que va a presidir desde el 65 hasta el 71. Junto a ello, estos años, preside igualmente la conferencia de organizaciones internacionales católicas con una gran actividad internacional. Participó también como experta en el sínodo del 71 sobre el sacerdocio y la justicia en el mundo. Fue consultora también del primer consejo pontificio para laicos. Fue también miembro cualificada de esa otra comisión pontificia que fue creada por Pablo VI para el estudio de la situación de la mujer y que estuvo funcionando más o menos unos tres años, de 1973 a 1976. Y participó también muy activamente en un campo que para ella fue muy querido, que fue el de la difusión del ecumenismo entre las mujeres católicas. Y es aquí donde me voy a detener un poco más. Una de las grandes labores de Pilar en el postconcilio fue precisamente trabajar por el despertar de la sensibilidad ecuménica entre las mujeres católicas en España y en Europa. Como sabrán, el Concilio Vaticano II había significado la incorporación de mujeres, perdón, la incorporación de la Iglesia católica al movimiento ecuménico, ese movimiento que trabajaba por la unidad de los cristianos y que había comenzado a inicios del siglo XX a ponerse en marcha, en el que algunos católicos a título individual participaban, pero al que oficialmente la Iglesia católica no se había adherido. El Concilio Vaticano II, con el decreto Unitatis Red Integratio sobre ecumenismo, implica que la Iglesia católica se incorpora oficialmente, pero además Pilar se enriquece con una de las grandes novedades del concilio, que es la presencia de observadores, protestantes y ortodoxos en el concilio. El concilio invita como observadores a representantes, a teólogos de las otras iglesias cristianas. Ella cuenta que esa es una de las experiencias que más le marcan y cuenta cómo después de las sesiones acude con un grupo de hermanos de la comunidad de Tese, donde está el hermano Roger, donde está el teólogo de Tese, Max Turian y otros hermanos, entonces cómo acude al almuerzo, donde se comentan y se debaten cosas que han salido en las sesiones conciliares. Y ella hablará también de la fuerza que va a tener para ella ya a lo largo de toda su vida al tener amigas y amigos de otras iglesias cristianas en esa labor ecuménica. Ya en 1965 ella participa en una reunión que cerca de Roma, en Vicarelo, se celebra un primer encuentro de mujeres cristianas de distintas confesiones que viene auspiciado ese primer encuentro conjuntamente por el Consejo Mundial de Iglesias que se había fundado en el año 1948 en Ginebra, el organismo ecuménico más importante y por el Secretariado Romano para la Unidad de los Cristianos. En 1967 participa en otro encuentro que se celebra en Tese y entre 1968 y 1972 participó en otra iniciativa conjunta que ponen en marcha el Consejo Mundial de Iglesias y el Secretariado Romano para la Unidad de los Cristianos que fue lo que se llamó el Grupo de Enlace que era un grupo de 14 mujeres, 7 designadas por la Iglesia Católica por el Secretariado para la Unidad y otras 7 designadas por el Consejo Mundial de Iglesias que se estuvieron reuniendo entre 1968 y 1972. Cuando este grupo termina estas mujeres que han trabado encuentros ya deciden proseguir y en 1982 con Pilar Bellosillo como una de las fundadoras van a poner en marcha el Foro Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa. Entonces, es otra de las ramas a las que Pilar va a dedicar una gran energía en todos los años posteriores al Concilio Vaticano II. Como digo, sobre la experiencia de ella, lo que significó ese concilio como una primavera, van a leer, van a tener ahí los textos y para presentar esas lecturas quisiera terminar con las palabras de Joaquín Ruiz Jiménez que fue el primer defensor del pueblo en España en la etapa constitucional que participó también en el concilio él no como auditor sino como perito, como experto en cuestiones sociales, jurídicas y políticas. Fue convocado al concilio como perito y que de su experiencia conciliar, Joaquín Ruiz Jiménez decía, los que estuvimos allí en aquellos años entre el 63-65 que fueron las sesiones en las que él estuvo, hemos quedado marcados decía él y ya nada ni nadie nos va a separar de esa línea. Es algo que está en lo más profundo de nuestros espíritus. Bueno, pues Joaquín Ruiz Jiménez en un homenaje que hicieron a Pilar Bellosillo unos años antes de su fallecimiento, él evocando a ese gran filósofo español que es Miguel de Unamuno afirmaba si don Miguel hubiera conocido a Pilar hubiese dicho nada menos que toda una mujer y añadía creo que es un ejemplo de saber conjugar la libertad con el respeto a lo que debe ser respetado, la moderación en el lenguaje con la fortaleza en la defensa de las ideas y sobre todo un enorme esfuerzo por no dañar a nadie por perdonar todos los tropiezos que también ella se encontró a lo largo del camino. Bueno, pues de esta gran figura de esa toda una mujer como nos decía Joaquín Ruiz Jiménez son las lecturas y los textos que les dejo. Ya digo, una mujer española laica representante por tanto de ese impulso del laicado en el marco del concilio vaticano segundo que fue una de las auditoras en el concilio y cuyo proceso de beatificación en este momento están impulsando o poniendo en marcha el arzobispado de Madrid junto con todas las organizaciones femeninas que Pilar Bellosillo puso en marcha que inició en las que participó la OMOF, la Acción Católica, la JOB, entonces, bueno, pues creo que es una buena ocasión en el marco de este curso dedicado a la iglesia y a las mujeres pues acercarnos a una figura poco conocida yo creo para la relevancia que tuvo pero una figura que ha sido sin duda trascendental en la vida eclesial española en el siglo XX. Muchas gracias.